2 call, be advised, suspect was last reported heading south, on bond boulevard, 10 block radius on a quadrante has been authorized by supervisor, details will be provided on your screen. T-29, offset down there, wish ads, still no contact. Mr. I-24, all units as quadrante search isn't working, I'm open to suggestions. RIP Hmhm, that was not good news. I have to try it again. la muerdy tiene un pie en que tiene porque si le voy a una pieza ¡Suscríbete! Ya, no soy yo. ¡Vamos, policía, vamos! ¡S***! ¡Ah, ahí está! ¡Hola! Mi damage to the state es muy alto. Mi bounty es 6,5. Cuando yo solo podía probar el movimiento de cost of the state, Yo creo que es muy bueno. ¡Zo! ¡Di es bien bien! Voy a ver si se puede ver si se puede ver con ellos. Es de... ...es de... ...es de... ...es de la gente. ¿Puedo ir a la calle? No, malo para la policía. Ok, vamos, ahora vamos con un par. Cuando lo entiendo, es bien. ¿Dónde está? Oh, ¿de dónde está? ¡Para otra vez! ¡Vamos a dos light SUVs! ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso con su aviso? ¿Puedo hacer eso? ¿Bueno, coño en su aviso? ¿Cuando acá, hay dos dobleones más? ¿Puedo hacer esto con su aviso? ¿Cuándo hay dos bloques? ¿Puedo hacer esto? Roblox challenge complete. Oké, nog anderhalf duizend. Tulles en ontsnapping. Het gaat krap worden. Zelfsie moet het zo makkelijk van me maken. Door weer een woodblock voor mijn neus te gooien. Let's march hem in. Get ready to move. 10-39. I'm going to spin it out. 10-40. 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 el rey de que se ha hecho todo lo que ha hecho y eso es muy bien no, todo lo he regalado voy a hacer esto en la última vez voy a hacer esto en las 4 minutos es el rey que todavía no había hecho ¡Ah, eso es un circuito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!